Los estudiantes adultos mayores están trabajando en este momento la plataforma Moodle. La plataforma les ha permitido ser más personas. Ellos aprenden a solucionar mejor los problemas, leen más, se entretienen, se informan, son parte de ellos. Un ejemplo de ello son los tutoriales donde se les muestra paso a paso cómo transformar una botella de plástico en una flor de navidad. Es importante también que esta plataforma ha permeado otras jornadas como la educación de adultos del dominical y ahora estamos con los niños de primaria en el grado quinto. Vemos que cada día quieren aprender más y se motivan más. Por eso creemos que la actitud hace la diferencia. Él es mi papá. Ella es mi mamá. Tienen en sus casas adultos mayores cerca. Viven con ustedes. Ellos manejan herramientas tecnológicas, algún dispositivo electrónico. Manejan una plataforma virtual. Juan, María, William, Jorge, Cecilia, Fanny, Robert, Nora, Gloria, Zenobia, Nora, Darío, sí manejan en este momento herramientas tecnológicas. Ellos en este momento están trabajando una plataforma virtual. Se han hecho parte de. Son los estudiantes adultos mayores de nuestra educación educativa. Luis Carlos Galán Sarmiento. Están en la jornada sabatina. Son estudiantes que nos han robado el alma. Estudiantes que nos tocan con su forma de aprender. Estudiantes que causan sentimientos a nosotros porque son para nosotros un referente, un ejemplo de vida. En nuestra institución venimos trabajando la alfabetización digital desde hace unos añitos. Comenzamos con esas XO como herramienta que nos permitía que nuestros adultos mayores quitaran esos miedos. Que además se involucraran en esas herramientas tecnológicas que a veces cuando estamos pasaditos de edad nos causan un poquito de temor. Pero, paulatinamente, hemos ido migrando a otras herramientas tecnológicas como la PC, como los PC, desde las herramientas de ofimática, o también hemos ido trabajando en los correos electrónicos y algunas redes sociales con ellos. Para ir entrando, pues, como a esta era de la tecnología. Ahora, estos alumnos mayores estamos trabajando en una plataforma virtual que se llama Edmodo. Edmodo es una plataforma que permite que los estudiantes interactúen con el aprendizaje, ya sea de una forma individual o de una forma colectiva, pues, desde la ayuda mutua. Nuestros retos. Uno de los principales retos que tenemos es nosotros los maestros. Como los maestros, estamos explorando cada día la forma de llevar el aprendizaje a nuestros adultos mayores. Es esa forma de hacer o de hacer, de tener muchas búsquedas sobre la forma de cómo llevar ese aprendizaje desde la andragogía. Cómo hacer ese recorrido de una forma más amena, de una forma más fácil y llevar ese aprendizaje que tenemos de una forma análoga a una forma virtual. Otro de estos retos es una meta que tenemos en conjunto, la educación virtual, que es una forma distinta de llegar. Estos adultos mayores, inmersos en esa educación tradicional, se ven enfrentados a lo que hoy día tenemos, a nuestros niños, incluso a nuestros bebés, nuestros adultos mayores tienen derecho a la educación virtual. Es como la carrera que hace la liebre y la tortuga. Ambos hacen un recorrido de diferente forma, pero lo más importante es que todos llegamos. Otro reto, la zona de confort. Nosotros no queremos estar en la zona de confort, pero ellos vienen cargados de unas metodologías de vida. Quieren interactuar directamente con nosotros, quieren tener sus textos, quieren manejarlos de forma concreta. Un aprendizaje, que lo vean de forma concreta. Pero ahí está el primer paso. Ese primer paso es cuando ellos se arriesgan a traer a sus vidas todos esos elementos tecnológicos que hacen que de una u otra forma cambien en la forma de ver la vida, en la forma de relacionarse. Y dan ese primer paso. Entonces, esos deseos que traen de cambiar, de estar dentro de una dinámica de la tecnología de hoy, hace que venzan sus miedos y por consiguiente, entonces, deben de salir de la zona de confort para tener nuevos aprendizajes. Otro logro, y muy significativo para nosotros, es cómo nuestros adultos mayores se hacen parte de una sociedad. Porque hoy en día, esta sociedad donde hay un cúmulo de cosas que nos llegan de manera tecnológica, ellos se sienten aislados, se sienten tristes incluso, porque no pueden estar junto a nosotros, porque no están en la mesa con nosotros haciendo lo mismo que hacen los otros que están cerca. Entonces ellos, al verse involucrados en estas tecnologías de hoy, sienten esos impulsos de interactuar de una forma más tranquila. Y lo hacen ya desde otros dispositivos. Y empiezan a entrar a un mundo diferente cuando se involucran con sus familias o con una sociedad dentro de la tecnología. Y una cosa muy importante es que la misma plataforma virtual, que se llama el modo, les permite a ellos tener el aprendizaje. Está dentro de una dimensión instrumental de la misma plataforma, porque es el aprendizaje que nosotros buscamos con los estudiantes. Entonces ven el español, sociales, ciencias, incluso los mismos tutoriales, los tutoriales que hacen que ellos hagan o transformen cualquier objeto dentro del que encontraron en la plataforma. Es un aprendizaje autónomo. Un aprendizaje que se da a través del mismo ritmo de trabajo que tiene un adulto mayor. Y uno de estos logros más significativos es e-learning, famoso en esta época, donde nosotros estamos viviendo la nueva forma de aprender. E-learning es la forma de aprender autónoma. Y es increíble. Pero nuestros adultos mayores se convirtieron en el ejemplo para que otras jornadas, como la jornada dominical y la jornada del diurno, estuviéramos trabajando ya en la misma plataforma. Les cuento que a los adultos mayores hemos venido con un proceso de trabajo. Pero con ellos, con los niños, fue mucho más rápido. Se les entregó la matrícula de la plataforma e inmediatamente lo hicieron. Se ha vuelto muy significativo para nosotros que los adultos mayores, ya en este momento, manejen una educación de alto nivel. Y por último, les dejo, acompañamos para llegar y ellos y ellas también lo podrán lograr. Muchas gracias.